Muy buenas, si estás pensando en comprar las nuevas tarrinas de helado proteico de Lidl, este vídeo te interesa. En este caso vamos a analizar dos de las tres opciones que nos ofrece Lidl, tanto a nivel nutricional como organolépticamente. En este caso podemos apreciar en la tabla nutricional que por cada 100 gramos aporta unas 130 calorías, es decir, la mitad, incluso un poquito menos de la mitad, de lo que suelen aportar las tarrinas de este tipo de helado. Podemos decir que sí hay una diferencia bastante significativa, haciendo que sea una opción bastante interesante. En las grasas podemos apreciar que tan solo aporta 3 gramos de grasas, y esto es porque sustituyen la nata por leche evaporada, haciendo que haya una reducción significativa, y por tanto también en cuanto al aporte energético se reduce bastante. A nivel de carbohidratos tiene 20 y pico gramos, que es más o menos lo normal en este tipo de helados, donde sí que apreciamos una reducción significativa es en los azúcares, siendo en torno a 10-11 gramos, que es la mitad de lo que suelen tener este tipo de helados. Han reducido tanto la cantidad, ya que han sustituido el azucaca por eritritol, ya sabéis que es mi edulcorante favorito, y me parece muy interesante y muy inteligente haber hecho uso de este edulcorante, ya que permite endulzar sin generar malestar estomacal, como pueden ser otros polialcoholes como el maltitol, y permitir que el producto siga siendo sabroso. La única pega es que también han añadido stevia. Bajo mi criterio es uno de los peores edulcorantes, tanto porque es menos seguro que, por ejemplo, un aspartamo, y porque tiene ese regusto como arregaliz bastante desagradable, que espero que no afecte al sabor. Y a nivel proteico vemos que contiene 7 gramos de proteína, que sí es suficiente como para poder poner en etiquetado que se trata de un producto con alto contenido en proteína, ya que supera el 20% del aporte energético total, pero sigue siendo una cantidad poco significativa. Es decir, yo no consumiría estos helados como una fuente proteica. Antes os comentaba que es más interesante valorarlo por cada 100 gramos que por cada unidad, porque si te vas a zampar una tarrina entera, y sabemos que el cerebro gordo es muy capaz, realmente estás desperdiciando la oportunidad de reducir considerablemente el aporte energético al consumir helado, ya que estás abusando excesivamente. Entonces, sí que es bastante interesante este aporte energético reducido si consumes de una forma moderada. Te comes, por ejemplo, un tercio de tarrina, ¿de acuerdo? Que es más que suficiente para poder saciar nuestro cerebro de gordo. Aún así, si eres de los que sí o sí te vas a zampar una tarrina entera de medio litro, pues obviamente el hecho de que te estén reduciendo a la mitad del aporte energético va a tener un impacto bastante grande. Pero, obviamente, no estás solventando el problema. El sustituir un producto por otro menos energético para que zampes mucha más cantidad no es la solución. La solución es que sigas consumiendo una cantidad adecuada, y si buscas una opción que tiene un menor aporte energético para que no tenga un impacto negativo, no interfiera en tu alimentación y en tu proceso, por ejemplo, de pérdida de grasa, pues por supuesto que entonces sí que es interesante. ¿Se entiende todo esto? ¿O es demasiado rollo? Respecto al precio, cuestan 2,25€ cada uno, siendo unos 8,50€ el kilo, es decir, un precio bastante interesante. Y ahora viene lo que más le gusta al cerebro de gordo, que es la degustación. Empezamos con el helado sabor caramelo-salado. No sé, le falta sabor. Estoy intentando insistir a ver si me gusta, pero no. Independientemente de que tenga un aporte energético mucho más reducido, es decir, la mitad por cada 100 gramos, la experiencia sensorial no merece la pena. Sinceramente ha sido decepcionante, porque además, este es el que más me llama la atención a nivel de sabor. Prefiero comerme un helado sabor turro, no sabor, lo que sea. Aunque me aporte más calorías, como menor cantidad, 3-4 cucharazos, me quito las ganas. Aunque lo más inteligente es no comprar helados, porque si los tienes en el congelador, te los vas a zampar, vas a abusar y probablemente tengas una interferencia negativa en tu alimentación. Cosa que si sales un fin de semana y te apetece comerte un helado en la calle, es mucho más fácil que no abuses y que disfrutes de realmente un buen helado. Así que este sabor, por lo menos, muy decepcionante. No te interesa. Y ahora vamos con la degustación del de chocolate. Huele a chocolate. Mucho mejor, ¿eh? Es que entiendo que el sabor de chocolate es más difícil hacerlo mal. Lo que a lo mejor sí echo un poquito en falta es que hayan virutas de un chocolate negro que permita darle todavía más intensidad y textura, ¿no? Jugar un poco con la cremosidad del helado y la dureza y el crujientor de las pepitas de chocolate. Pero teniendo en cuenta el bajísimo aporte energético, que el precio es bastante accesible y que el sabor no está mal. Me recuerda a los postres proteicos o, por ejemplo, la mousse de chocolate de Mercadona. Tienen el mismo sabor. Está bastante bien. Sí que me parece un helado interesante. Esperad un momento que no he grabado un mensaje de tienes que mejorar el producto al director de Lidl. Pero claro, Mercadona es Juanito. ¿Pero cómo se llama el de Lidl? Si nos vamos a Google y buscamos director Lidl España... Y aquí está. A ver, el director de Lidl se llama... Klaus Grande. Klaus. Como Papá Noel. Los trabajadores lo llamarán Santa. Ahora, en serio. Klaus, a ver si por lo menos nos traes un buen helado... Estas Navidades.